¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Dani Cabañas, para los que no me conocen todavía. Y el día de hoy vamos a hacer otra reseña, pero ahora es en una base de maquillaje. Es la nueva base de Chanel, se llama Ultra. Para los que están un poquito más familiarizados con el maquillaje de Chanel, esta va a ser como el sustituto del Ultra Tenue. Entonces, esta se supone que es la versión mejorada, nueva. Vamos a ver qué tal, vamos a hacer check-in. Durante el día, como siempre, antes de empezar, les voy a leer tantito lo que se supone que hace esta base de maquillaje. Se llama Ultra Wear All Day Comfort Flawless Finish Foundation. Sobrepasa todos los límites, larga duración, confort y acabado perfecto natural. De alta perfección, unifica todos los tonos de piel y controla las zonas de brillos para una tez perfecta con un acabado mate luminoso durante 24 horas. Sensación de confort a lo largo del día. Complejo Perfect Skin. Incluye un filmógeno que se adapta perfectamente al contorno del rostro. Resiste al agua, al sebo, a la práctica deportiva, calor y humedad. No se transfiere, no necesita retoques. Y tiene polvos Soft Focus Limit Perfection que corrigen imperfecciones e iluminan zonas oscuras sin efecto máscara. Probado dermatológicamente, no se transfiere, no con neogénico, oil free. Según eso hace demasiadas cosas. Vamos a ponerlo a prueba. Viene obviamente en la cajita típica de Chanel. Y esta es la base. Es vidrio con la tapita mate negra. Tiene un pump muy lindo. Y viene con los 30 mililitros típicos de una base de maquillaje. La mía es en el tono B de 21. Normalmente en marcas un poquito más sofisticadas como esta. Tienen súper poquitos tonos. Y esta como que lo ampliaron un poquito más. No llega a ser nada como Fenty que sacó 8 mil tonos ni nada. Pero pues ampliaron un poquito más los tonos. Entonces para empezar voy a preparar mi cara. Voy a usar el Hangover Rx de Too Faced. Y para la parte de los poros voy a usar el Touche Clap Wear Perfector de White Gel. Vamos a usar la mitad de la cara. La vi como blender de Morphe. Y en la otra el RT Soval 7. Entonces vamos a agitarla. Eso es un pump. Vamos a empezar con ese para la mitad de la cara. Mi primera impresión es que obviamente con una capa así ligerita no es cobertura alta. Pero vamos a poner un poquito más. Y acá en la frente. Yo diría que es cobertura media. Porque sigo viendo algunas de mis marquitas. O sea obviamente se ve un poquito más unificado el tono de mi piel de este lado. Pero se sigue viendo como piel. Y el acabado sí está súper, súper, súper natural. Voy a agarrar un poquitito más. Para ver si puedo tapar un poquito mis marquitas de acá. Ok, la fórmula definitivamente sí se puede ir subiendo la cobertura. Y ahora vamos con la brocha. Voy a poner otro pump. Y de hecho sí está como bastante liquidita la, o sea la base. No se siente muy pesada ni nada parecido. Eso fue solamente una capa. Voy a poner un poquito más donde necesito más. Como en esta parte donde se ve un poquito mi rojez. Ok, ya está la aplicación completa. La parte de la Beauty Blender y la parte de la brocha. Siento que con la brocha te da un poquito más de cobertura. Si usé menos producto aquí. Aquí fueron como casi dos pumps. Y aquí sí agarré nada más uno y un cachito. Y esta parte la tengo un poco más problemática con mis marquitas y todo. Y siento que se ve más cubierta que esta. Pero el acabado de Beauty Blender también pues por lo mismo puede ser mucho más como natural. Falta ver cómo funcionan los productos arriba de la base. Me parece muy válido usar el Soleil Tan de Chanel para este video. Para broncear un poquito la cara. Se me hace que se ve súper natural y súper lindo este bronzer. ¡Tonta! Quería agarrar más bronzer y me quí la esponja en el iluminador. ¡No! Como les dije en mi Instagram, cuando compré esa base de maquillaje, compré otra base para el diario y el corrector. Que ya lo usé una vez, ayer de hecho. Me gustó mucho. Este no es tampoco como con gran cobertura. Pero está más natural. Se ve súper lindo. Y lo que me encantó es que no se mete en las líneas de expresión. Ilumina bastante, pero no se siente pesado ni nada parecido. Otra cosa, no sé si alcanzan a ver. Como que ya se oxidó un poquito el tono. Porque esto ya se me ve bastante más blanco que mi cara. Voy a acabar lo demás de mi maquillaje y ahorita regreso con el producto final. Listo, este es el look terminado. Súper rosa, súper monocromático. Como siempre me gusta hacerlo. Así es como se ve la base de maquillaje. Creo que se ve súper, súper bonita. Son las 12 del día. Y vamos a usarlo durante todo el día para ver cómo se va viendo. Si se separa, si se queda lindo, etc. Y por si les interesa. A lo mejor no, a lo mejor sí. Para los ojos usé la paleta de Kylie en The Burgundy Palette. Y de los labios que estoy obsesionada con este color. Me hace que ya se ve súper primaveral. Es un lipstick de Chanel. Está hermoso ese rosa. Se llama Rouge Allure Velvet 42. Y arriba le puse este gloss. Que es el gloss 728. Súper lindo. Muy buen combo para primavera, verano. Pero bueno, voy a hacer muchas cosas ahorita en mi día. Y voy a hacer check-ins. ¿Dónde está mi anillo? Por eso lo pierdo. Por eso siempre lo pierdo. Me lo quito. Inconscientemente me lo quito y lo dejo en lugares. Y luego estoy como loca buscándolo. Ahorita tengo que ir a ver dónde está. Ok. Voy a hacer check-ins con ustedes a lo largo del día. Y vamos viendo cómo está esta base de maquilla. Es el primer check-in. Son las 5.10. Así es como se ve a las 5 horas 10 minutos. O sea, me empezó a gustar todavía más la base en lo que iba transcurriendo el tiempo. Hoy está haciendo mucho calor. He salido a hacer algunas cositas que tenía que hacer. Dentro de todo creo que se ve bastante bien. Siento que me estoy empezando a poner un poquito brillosita aquí en esta parte. Pero de todas formas todavía no es nada grave. No me voy a retocar ni a poner polvo ni nada para que puedan ver al final del día cómo va todo. También le pregunté a mi novio que qué opinaba de la base. Y me dijo que se veía muy bonita la piel. Que se veía lisa. Entonces yo quiero interpretar eso como que no se ha metido en líneas de expresión. Y que se ve como bien puesta. Entonces ese también es otro plus. Son las 8.20. Entonces ya van más de 8 horas. No traigo mi celular pero... Bueno, confíen en mí. Son las 8.20. Ok. Lo primero que noto es mi frente. O sea, obviamente ya está un poquito brillosa. O sea, digo, son más de 8 horas de usarla. No se me hace nada mal. En la parte de aquí que les digo que es donde yo siempre me pongo súper brillosa. Que es como alrededorcito de la nariz. Eso sí ya se ve como un poquito más evidente. Pero mi frente... A ver, es que no lo puedo creer. Vamos a ponernos muy personales. Quiero que alcancen a ver. Sí está como poquito brillosa. Pero lo que más me trauma de mi cara es que aquí tengo como líneas de hacer esto. Y no se metió la base de maquillaje ahí. Y cualquier base, cualquiera, siempre, siempre se me mete muchísimo ahí. Y tengo que estar como haciéndole así. Pero no tiene nada. Y se me ve la frente súper, súper lisa. A lo mejor eso es lo que me decía mi novio que yo no entendía. Entonces eso me tiene impresionada. O sea, el brillo sí está ahí. No está tan grave para la cantidad de horas. Un poquito aquí ya se paró el producto. Pero siempre estoy recargada así. Todo el tiempo sí estoy viendo algo en la compu. Sí estoy comiendo. O sea, como que siempre hago esto. Entonces eso es esperarse. Pero de todas formas no se me hace que esté súper notorio. Al menos que me pegue el espejo aquí a la cara. Bien amada también. Un poquito de separación del producto alrededor de la nariz. Pero, por ejemplo, para no haberme retocado. Siento que de todas formas el producto. O sea, el bronzer, el blush y el iluminador. Siguen estando súper, súper bien arriba de la base. Y otra cosa. Quiero que vean lo del corrector. O sea, no hay nada metido aquí. O sea, es como si no tuviera esas líneas de expresión. Y sí las tengo. Todos los correctores se me meten en esas líneas. El que menos es el de Kylie. Que es el único que he encontrado. Y ahora este y estoy impresionadísima. Siento que mi frente se ve como recién botoxeada. Pero sí. Pasar por ese proceso. Voy a hacer un último check-in antes de desmaquillarme más al rato en la noche. Y les doy mis opiniones finales. Ahora sí, ya es el final del día. Son las 10 de la noche. Así es como se ve ahorita. Sigo obviamente un poquito brillosa de esto. Pero como les digo, no es nada tan grave. Voy a agarrar X un Kleenex. Para quitar tantito el exceso de grasa. No salió tampoco tanto como pensé. Y quiero ver cómo se ve. Si le ponemos un poquito de polvo. Este es de neutrógena. Y es para precisamente controlar el brillo. Entonces quiero poner nada más tantito en esas áreas. Y con eso, o sea, como que sí vuelve a verse lindo. Como les dije en el check-in pasado, donde sí ya se fue casi el producto. Es un poquito aquí y aquí alrededor de mi nariz. Pero también les digo que yo soy súper propensa a estarme tocando aquí. Y la nariz como que de rascarme y sonarme. Entonces eso también es mío. Pero no es nada grave que se note muchísimo. También hice una prueba tomando fotos con flash. Para ver si había algún flashback que se viera blanco o algo. Y no, todo está bien. Ya para acabar esta reseña, me gustó muchísimo. Si tienes piel grasa o piel mixta como yo. Te puede servir yo creo que bastante. Porque sí controla bastante bien la grasa de tu cara. Porque de hecho no usé un primer matificante. Pero con todo y todo estuvo súper bien. Se mantuvo muy bien durante 10 horas. Si tienes la piel un poquito más seca. Yo creo que claro que la puedes hacer funcionar. Nada más utilizando algo hidratante de base también. Porque no se siente pesada. O sea, se siente súper ligerita. Y no se siente que traigas nada puesto. Sigue sin meterse en mis líneas de expresión. Ni de la frente, ni de aquí abajo. Nada más. Si hay que tomar en cuenta eso. Que sí se oxidó un poquito. Siento que ahorita ya no se ve la diferencia. Y otra cosa, pues el precio. Cuesta $1,100. Entonces sí es una base un poquito más cara de lo normal. Pero si tienen la posibilidad o quieren animarse. Y gastar un poquito en una base de maquillaje. Se las súper recomiendo. Ahora sí, ya voy a ir a lavarme. Y quitarme todo el maquillaje de la cara. Pero gracias por estar aquí. Por ver el video. Espero que les haya servido. Y que haya sido informativo para ustedes. Para decidir. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.